En su primera presentación ante la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, la ministra Teresa Hernández anunció la implementación de nuevas iniciativas para beneficiar a más de 87.000 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar. Además adelantó que se lanzará el Programa Nacional Gratitud, que aumentará el acceso a servicios integrales para personas adultas mayores en situación de riesgo. La exposición fotográfica Motores por la Igualdad de Care Perú, inaugurada por la ministra Teresa Hernández, está disponible al público en el hall de la sede central del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La muestra rinde homenaje a las trabajadoras del hogar y contribuye a sensibilizar sobre la importancia de su labor, a través de 10 retratos de lideresas representantes de la lucha por el reconocimiento de sus derechos. La ministra Teresa Hernández recibió al encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, John McNamara, quien manifestó el compromiso de fortalecer las relaciones entre ambos países y trabajar de manera conjunta en acciones que contribuyan a prevenir la violencia contra la mujer, especialmente la trata de personas. Además, la titular del MIM se reunió con la embajadora de Australia, Marie Ringland. Se comprometieron a trabajar juntas contra la violencia sexual hacia las niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables organizó el Festival Festi Niño Feliz en Ventanilla por el Día de la Niña y Niño Peruano. La ministra Teresa Hernández, junto al titular del Minedu, Morgan Quero, reafirmó su compromiso de trabajar para construir un Perú más justo, inclusivo y equitativo para niñas y niños. Ellas y ellos disfrutaron de actividades artísticas, recreativas y espectáculos de magia por su día.